4 jóvenes grafiteros que estaban pintando una fachada, tenemos a uno, han salido diagonal a la altura de Villarroel. ¿Puedo tomar un secreto, por favor? Hey, I'm sitting. I don't speak Spanish. I'm sorry, I'm tourist. I'm sorry, fields and granules. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.